Mi nombre es Jorge Arturo Morton, mi México del futuro es que no esperemos un Mesías que vaya a resolver todo, sino que esperemos al Mesías colectivo donde tú, yo y todos podamos colaborar y participar y llevar a México a lo que es un gran país poderoso. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no esperemos a que nos resuelvan la vida, vamos a resolverlo entre nosotros. Muchas gracias y ese es mi México del futuro.